Muchos camiones, pero está mucho tráfico también Mucho tráfico, ¿no? Sí, mucho tráfico ¿Qué es lo que notas? ¿Hay que mejorar un poquito las rutas? Sí, pero sí, están mejorando, por eso... Sí, hay autovías, ¿no? Sí ¿Ustedes regularmente qué viaje hacen? Nosotros venimos de Mendoza por Ruto 8 Bueno, ¿regularmente hacen ese viaje? Sí ¿Buenos Aires-Mendoza? Sí ¿Ustedes andan por la montaña? También ¿También? ¿Cómo están las rutas en la montaña? Sí, bien Nosotros hacemos Córdoba-Mendoza primero por Alta Escumbre y va bien Digamos, ¿la gente qué dice? ¿Se marea? No, 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 si vas tranquilo, no pasa nada ¿Hay mucha gente que está viajando últimamente? Sí, mucha gente ¿Sí? Mucha gente Algunos que son habitué, ¿no? Sí O que van siempre Sí, frecuentes siempre Se encuentran ¿Cuánto hace que estás viajando vos? Hace un par de años Un par de años Sí ¿Descansan? ¿Cada cuánto descansan? Sí, sí, como tiene que ser Sí, como tiene que ser ¿Cuántos choferes van siempre en el micro? Dos Dos Uno descansa la noche y el otro cada dos horas así, ¿no? Sí, sí Muy bien Bueno, ahora este fin de semana largo, ¿cómo lo estás viendo? Sí, mucha gente, mucho movimiento Mucho movimiento O sea, la gente busca esparcimiento, ¿no? Sí, despedejarse un poco Bien, bien, para venir a Buenos Aires, bien ¿Qué viaje están haciendo ustedes? ¿Qué recorrido, digamos? De Córdoba a Buenos Aires ¿Hay muchas autovías? Sí, sí, bastante, están buenas ¿Ustedes que están más experimentados en todo esto? ¿Qué habría que mejorar para estar más, digamos, seguros, para viajar más tranquilos? Y rutas que están destruidas, habría que mejorarlas Hay rutas que no se pueden andar Sí, sí Tienen que iluminarlas Y no sería tanto eso, que la mejoren ya sería algo bueno Siga habiendo las rutas, digamos, de doble mano, ¿no? Que sería mejor autopista, ¿no? Y sería así Si fuera autopista todas las rutas, sería mucho mejor para todos ¿Cómo viaja, cómo maneja la gente en la ruta? Y hay de todo, ¿eh? Digamos, objetivo, ¿eh? Si hay que hacer una crítica, hágalá Porque estamos haciendo eso, que reflexione la gente Y hay mucha gente que no tiene noción a veces de la velocidad y esas cosas, ¿no? Que hay rutas que no están para andar tan fuerte tampoco, ¿no? Que compró un coche y salió a manejar, ¿no? Es como que no le da la importancia a la gente O sea, la real importancia que es manejar y estar en la vía pública Tal cual, es verdad Sí, 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 sí Tienen que hacer malabares a veces Y a veces, viste, hay que ser prudente en todo, ¿no? Que hay gente que no tiene noción y una vez se va dejando una distancia para el frenado Y viene uno y se te pone adelante ¿Viste? Y no solamente ustedes tienen que estar pensando en conducir este micro con gente arriba Sino que estar cuidándose de algún negligente, algo así Tal cual